hola amigos y amigas espero se encuentren muy pero muy bien muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo en el cual estaremos inaugurando con ustedes la chimenea que les he mostrado la construcción en días anteriores estoy súper emocionado va voy a apagar la luz para que resalte más voy a pagar esta luz de allí para que así resalte más la la chimenea así que espero que no se vea demasiado oscuro veámosla cómo se ve así como con la luz que les parece si comenzamos amigos y amigas y yo espero disfruten este vídeo comenzamos así se ve con la luz que está encendida acá en la sala pero le vamos a bajar para que resalte más la chimenea vean cómo se mira de bonita he puesto las plantitas allí se mira espectacular y ahorita la televisión está proyectando diferentes imágenes y se mira espectacular vamos a ver qué les parece si apago la luz para que vean cómo se mira así desde esa perspectiva y ahorita la tengo en ese nivel que es como que arde más fuerte y como cuando los vientos sopla se se baja el ardor el ardor de las de la leña pero bueno es todo es eléctrico miren ahí bajo luego va a empezar a subir entonces vamos a acercarnos y vamos a ver las diferentes entre comillas llamas que tiene miren miren qué bonito y así se mira con la luz apagada ahí se mira bien oscura espera a ver vamos a ver si como que la cámara a ver vamos a hacer ahí ahí ya se ve un poquito más clarito vamos a acercarnos un poquito más y vamos a jugar con los diferentes con las diferentes llamas que tiene y después vamos a ver las plantas que tenemos aquí a los lados que son las noche buenas que me han quedado de la época navideña así que miren qué bonito ay les cuento una cosa amigos y amigas esta semana que viene en dos días se va a poner bastante frío bastante bastante va a bajar a un día va a bajar hasta la mínima va a ser aproximadamente y luego se pronostica 18 o 17 la mínima y las altas van a estar justo por encima del punto de congelación dos días así que me ha llegado a la hora perfecta esta chimenea definitivamente voy a estar usando la calefacción que tiene con supervisión claro vean qué hermosura le ajustamos a otra llama diferente qué les parece vamos a ver a estas son las llamas ahí está como sólo creo que es a ver cambió o no si parece que sí ahí está como más débil el fuego bueno las luces o no yo creo que es la misma amigos y amigas no sé si me está funcionando bien este remoto a ver vamos a ver allí ahí ya cambió vamos a cambiarle allí está otro ahí no está bien bonito se mira bien acogedor acá y se siente bien bien agradable vamos a ver o esta no esa no tiene llama esa otra sólo como quien dice que la leña está así y está está vamos a ver esa de un solo color y así pero mi favorita es esa que que se pone fuerte y luego baja se mira así bastante como que si fuera bueno un poco real hay no miren qué bonito eso si no fuera por esta esto de acá si pareciera de verdad verdad una real miren ahí como se mira como que las brasas están ardiendo bueno la voy a dejar como estaba este vídeo es bueno inaugurando nuestra chimenea con bueno con el aparato eléctrico bueno ya se lo pone pusimos así como estaba al principio que baja y sube me gusta que tenga también las llamitas azules vean qué bonito otra me encantan estas naturales así que bueno ahora que ya jugamos un poco con esto vamos a encender la luz para que ver con más detalle las plantitas veámoslo acá de 10 otra perspectiva ah y también esto las luces de acá eso también se le puede cambiar la luz tiene una lucecita ya cambia ahí está apagada se mira bonita así apagada pero me gusta esta esta es la artificial que hemos tenido ya por mucho tiempo aquí está la aglaonema las he colocado así por el momento la de lado a lado así una de ese lado y luego la otra lado esta noche buena la vimos en la temporada navideña todavía está todavía tiene sus hojas también se le ha caído una que otra hoja pero prácticamente está está muy bonita todavía está preciosa miren qué bonito también la tablita la moldura que se le puso y de este lado tenemos la sansevieria o la lengua de suegra acá tenemos una noche buena como miniatura miren qué ternura y acá las otras dos noches noche buenas a esta silla se le han caído más hojas ya le quedan pocas pero en cielos las bracteas rojas se le miran fantásticas al igual que están en el video pasado les he comentado que muy poco las he regado desde que las las compré hace más de un mes si ya casi dos meses como unas tres veces las he regado máximo cuatro quizás no me recuerdo haberla regado mucho bien bonita las imágenes casi venga casi venga para acá está bonita verdad casi la chimenea se siente bien así más acogedor acá con tira buen aire caliente aunque esta es la calefacción solo va a ser mientras yo esté acá con supervisión porque no queremos pues es un es un calentón le decimos calentón pero es una calefacción y pues he escuchado que a veces este puede puede haber algún accidente como es eléctrico entonces solo mientras nosotros estemos acá con supervisión porque si esos calefacciones eléctricas a veces hay accidentes con ellos pero si siempre monitoreando para que todo esté bien ah y no les mencioné que si uno desea solo tiene allí encendido la chimenea sin necesidad de poner la calefacción esas son luces led así que así funciona esto no calienta para nada son solo la lucecita el adorno o también puede encender solamente la calefacción y esto apagado o las dos al mismo tiempo así que ahorita la tengo funcionando los dos lo único que como la ya alcanzó la temperatura de acá de la sal entonces ya apagó pero si las dos están funcionando pero si se puede usar uno si o el otro no o los dos al mismo tiempo miren qué bonito qué bonito flamenco bueno ya me voy a dormir este vídeo lo grabé por la noche así que mi cuarto si está calentito está arriba así que vamos a apagar esto no pues no la vamos a dejar así encendida vean cómo se mira así apagada amigos y amigas así es como se mira apagada otra perspectiva hay esos cuadros de naturaleza como me encantan esas fotografías y bueno amigos y amigas es todo lo que les tengo en el vídeo del día de hoy yo espero les haya agradado si le agradó este vídeo desea regalarme me gusta bienvenido ese me gusta recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas les mando fuertes fuertes y calurosos abrazos muchos besos se me cuida muchísimo por favor y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima